Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos suscriptores del canal Grupo BR. En esta nueva entrega de ejercicios de AutoCAD hoy les presentamos esta figurita de anillos entrelazados para que vean la relación que tiene AutoCAD y el deporte. Soy Rafael Nieto, director técnico de Grupo BR y les recomiendo que se queden en el vídeo porque tanto si tienen un nivel avanzado como un nivel principiante, aprenderán algo. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer, según veo estos diámetros aquí marcados, pues es dibujar estos dos círculos concéntricos, ¿vale? ¿Cómo se dibujan dos círculos concéntricos con diámetro conocido? ¿Sabemos hacerlo? Sí, me tendréis que responder todos, queridos suscriptores. Me vengo aquí a círculo, centro diámetro, pincho, me vengo por aquí en cualquier lado del área negra, esto lo estoy haciendo con la rueda del ratón, para arriba se hace zoom grande, se acerca la vista y para abajo se aleja, para arriba se acerca, para abajo se aleja, ¿vale? Pincho por aquí más o menos, pum, y tecleo el diámetro que tengo aquí marcado, 165, 165, uy, he marcado 1656, bueno, le doy a la tecla de retroceso, borro un numerito, 165, enter, bien, perfecto, lo tengo ahí ya el círculo dibujado. Ahora vuelvo a repetir el comando círculo centro diámetro, pero como tengo que dibujarlo concéntrico a este, ahora tengo que elegir el centro que sea el centro de este círculo. Para ello, abro este triangulito de aquí, de referencia a objeto, y verifico la casilla centro, centro, ya está verificada, pincho fuera, me acerco al perímetro del círculo, veis que salta un circulito verde, pincho y boom, se ha ido el, al clicar con el botón izquierdo, ha leído el refe en centro, y ahora tecleo 130, que es el diámetro de este círculo concéntrico, perfecto, ya tenemos dos círculos concéntricos en pantalla. Ahora veo aquí en este icono, que en este, en esta figura, que la distancia entre centros círculos es 180. Bien, voy a seleccionar con captura esos dos círculos, captura cómo se consigue hacer, pincho en cualquier parte de la pantalla y arrastro hacia la izquierda, y todo lo que hay dentro se selecciona, activar la campanita, suscribiros al canal, y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Cuando sale el área verde, todo lo que hay dentro, más aquello que se corta con el perímetro, en este caso, pues no hay nada que se corta con el perímetro, está todo por entero, entonces también se selecciona. Repito, con el área verde, todo lo que hay dentro, más lo que se corta con el perímetro. Si hubiese, mira, se ha seleccionado, ¿veis? Le voy a dar a escape. Si yo pincho aquí y arrastro hacia abajo, lo que se abre es el azul, ¿vale? El área este azul, que es el marco ventana, cuya característica es, a la hora de designar objetos, que se seleccionan todos los objetos que hay dentro, pero tienen que estar por entero dentro, ¿ok? No vale que se corten. Si se cortan con el perímetro, no se seleccionan, ¿vale? Pues bien, lo selecciono, me vengo a copiar, como el orto está activado, voy a copiar en forma ortogonal, o para allí, o para arriba, en ortogonal, nada más me permite dejar los objetos, bien. ¿A qué distancia? A 180. Pues lo marco el sentido y tecleo 180, enter. Como es un comando recursivo, ¿es 180? Eso de ahí. Sí, vale. Que veo aquí que la separación entre anillas no me cuadraba mucho con esto, y sí, vale, está bien. Y la segunda, como es un comando recursivo, puedo seguir copiando, pero siempre respecto al punto base, la segunda distancia, pues será 180 más 180, son 360. Enter. Se ha copiado la segunda copia aquí, no quiero copiar más porque ya tengo tres filas aquí, botón derecho, y me salgo del comando. ¿Vale? Ahora vamos a seleccionar estos dos círculos y la distancia vertical entre centros es 80. Pues copio, punto base, y para abajo, 180. O con la tecla de retroceso elimino el texto que haya escrito en la línea de comandos. La línea de comandos es esto de aquí abajo. ¿Vale? Permanentemente está AutoCAD hablando con nosotros y nosotros con él, por eso se llama línea de comandos. ¿Vale? Tecleo 80, marco el sentido con el cursor, enter, botón derecho, perfecto. ¿Está perfecto o no está perfecto? Faltaría esta fila de aquí ponerla en su sitio. Entonces selecciono esta fila de aquí con captura y ahora sí que desplazo. Yo creo que esto está desplazado hacia la derecha. 90. ¡Pum! Ya están todos los anillos puestos en su sitio. ¿Qué es lo que falta? Pues voy a seleccionarlos todos y los voy a acercar un poquito a la imagen. Ahí. ¿Qué faltaría? Recortar las aquí trocitos que sobran y tal, ¿no? Los trazos que sobran. Pues comando recortar, recortar, botón derecho, todas las aristas son cortante. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Beyerre y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. Y mirando la imagen voy pinchando en aquellas zonas que sobran. Esto sobra, esto sobra, esto yo creo que sobra aquí. Pin. Este pasa por encima, por lo tanto esto fuera. Este de aquí, este pasa por encima, esto es el que sobra. Vamos aquí, aquí esto pasa por debajo. A ver que me he perdido, el que pasa por encima es este, esto no está. ¡Op! Aquí me he equivocado. ¿Veis? Pues para eso esta la opción deshacer, ¿eh? Deshacer y se ha deshecho, ¿vale? Pero el comando continúa, vale. Este sobra, vale, perfecto. Aquí, aquí, el que pasa por encima es este, por lo tanto esto sobra. ¡Pim! Lo he hecho bien, creo que sí. Este sobra. ¡Pim! ¡Pam! ¡Oh, no! Aquí hay algo que está mal, ¿eh? Deshacer, deshacer y otra vez deshacer. El que sobraba es este. ¡Pim! ¡Pam! Perfecto. Le voy dando con el botón izquierdo del ratón. Si le doy al botón derecho me salgo del comando, ¿vale? Pero no quiero salirme todavía del comando porque no ha acabado. Bien, vamos a continuar. Ahora este pasa por encima. El que sobra es este, ¿no? Estos rabitos de aquí. Miro un poco el dibujito. Tu, 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 tu. Tik, Tik, Tok, Tik Tok. Estoy mirando el dibujo. Yo creo que está bien. botón derecho me salgo del comando y damos por terminado esta figurita y damos por terminada la entrega de hoy si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal a vosotros os cuesta poco y para nosotros es una gran ayuda también romperos las falanges dándole al like y dejar comentarios nos vemos en una próxima entrega con un bizcocho a las 8 hasta otra